En la cantera estamos intentando trabajarla con ella y hacerlo, es difícil porque cuesta mucho tiempo, muchos esfuerzos por parte de todos, de junta directiva, de entrenadores, de los propios jugadores, pero bueno, estamos en ello, en el intento de que esto vaya para adelante. Cada año vamos en incremento, este año ha habido un incremento prácticamente un 25% sobre el año pasado, hemos hecho dos equipos más, creo que sí, al final lo estamos consiguiendo, ahora falta que los resultados también de buenos resultados de que salgan buenos jugadores. Música No tenemos problemas en poner cosas de estas para que la gente, los chavales también vayan aprendiendo más y cada momento intentamos tener más medios para que todos trabajen. Música 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 Música